Eso fue lo que ella dijo Ella dijo que me amaba Si es que yo la respetaba Que nunca me dejaría Si es que yo la respetaba Ay, no, no Eso fue lo que ella dijo Eso fue lo que ella dijo Eso fue lo que ella dijo Ven, quédate conmigo Eso fue lo que ella dijo Ay, baby, cásate conmigo Eso fue lo que ella dijo Con el amor no se juega Ni con mi corazón Deciraba en la jugada Para que yo ponga Y eso fue lo que ella dijo Porque ella dijo Pero lo que ella dijo Eso fue lo que ella dijo Gracias por ver el video.